Una Ocotaliana representará a Nueva Segovia en el Certamen Nacional Chica Verano 2020. Ahora voy a representar al Departamento de Nueva Segovia y eso me hace sentir muy orgullosa. Seguimos en rutas de prosperidad, seguimos avanzando, seguimos promoviendo la recreación sana de la familia en estos espacios. Seguimos promoviendo la seguridad de la mujer, de decir anímate, si yo lo logre todas lo podemos lograr. Esta gala departamental se realizó en el Centro Recreativo Aguas Termales El Manantial en Macuelizo, con las bellas representantes de 10 municipios. Nuestro buen gobierno sandilista siempre promoviendo la recreación sana y la alegría para todos los pobladores de Nicaragua. Disfrutando de la Semana Santa. ¿Vinieron a acompañar ustedes? Venimos a acompañar a nuestra candidata de Quilalí. ¿Cómo ha visto el evento? Bonito, excelente. Cada candidata con su respectiva barra, algo muy bonito, ¿verdad? Que el acompañamiento que tienen de parte de la gente. Mucha diversión y convivencia familiar fue el toque especial de este certamen, que forma parte del desarrollo turístico y cultural. El gobierno municipal siempre, velando por la familia, por el bienestar y por el que la familia goce de estos eventos. Igualmente, la gente disfrutando tranquilos de estas vacaciones, de este periodo de Semana Santa y haciéndolo con mucha responsabilidad. Actividades como estas son las que llevan de la mano nuestra economía. Acatando todas las medidas orientadas por la OPS y por nuestro buen gobierno a través del Ministerio de Salud. El certamen nacional se llevará a cabo este 9 de abril en Las Peñitas, León. Les informó Erika Monge.